Nos vemos. Y bueno, mire, le digo, aquí en este continente no hay realeza, pero si hablamos de la reina de los perdones en inmigración, pues esa es la abogada Lourdes Montiagudo. Querida Lourdes, ¿cómo está? Bienvenida a Sin Censura. Ay, pues nunca me habían llamado reina antes y la verdad que a mí esos títulos no me gustan. Así que bueno, lo que sí soy campeona en haciendo esos perdones. No pierdo los perdones, los tengo, eso sí que están ya creo que lo puedo escribir durmiendo, estoy escribiéndole los perdones. Pero bueno, mira, Toñito, sabes que estamos aquí en un momento también un poco crítico, ¿verdad? Pues extendieron la situación de poder pedir el perdón de Biden que va a estar por lo menos hasta el 10 de octubre, lo han estado extendiendo poco a poco y y hemos estado tratando de que todos nuestros clientes hagan, que hubieran tenido que ir a Juárez, hagan el proceso para que ellos puedan entonces llegar a poder tener su residencia permanente sin tener que ir a Juárez y pasar por todo ese proceso. pero ya hay muchos también que han recibido sus días de ir a tener que tomarse huellas para el proceso de Biden, es decir, que se está moviendo. Está apoyando también a este programa la vicepresidenta Kamala Harris que si sale presidenta entonces va a darle más seguimiento todavía a la cuestión de qué pueden hacer con todos los que necesitan ayuda porque están aquí indocumentados pero en ese momento estamos hablando de lo que le llamamos darle lo que le dicen el parole in place y qué cosa es parole in place bueno, es como que le estuvieran dando un permiso de entrada a una persona que ha estado aquí indocumentada pero sin tener que salir del país sin tener que hacer más que presentar la solicitud claro también no puede haber problemas con la ley y tiene que llenar los requisitos que dio el presidente Biden que era que el día ese que él dio que hizo la noticia que dio la noticia que fue el 17 de junio del 2023 ya la persona indocumentada estuviera casado o casada con un ciudadano estadounidense y hasta si los tuvieron casados pero la persona murió entonces tendría que haber sido casado o tendría que haber ya sido viudo de una persona que fuera ciudadana estadounidense y que tendría que también probar que han estado aquí en los Estados Unidos sin poder arreglar por 10 años consecutivos comenzando del 24 hacia atrás es decir 2024 hacia atrás el 2014 hay que tener para poder hacer el proceso completo tiene que poder tener evidencias de que ha estado aquí en esos 10 años y claro de estar casado con una ciudadana o ciudadano estadounidense ese día o antes del día ese que él dio la noticia verdaderamente Toñito es una gran oportunidad para muchos muchas muchas personas que están aquí pero para nosotros hemos tenido que movilizar a nuestros clientes que estaban ya listos para irse a Juárez estábamos haciendo lo que se tenía que hacer para el proceso consular porque queremos queremos que a ver si sale le sale esto y si le sale entonces pues ya no tienen que irse a Juárez no tienen que hacer nada si por casualidad no sale a tiempo entonces seguimos el caso que ya tienen en Juárez pero los detuvimos un poco porque no queríamos que le llegara la carta para irse a Juárez en días ahora que estamos en esto pero este este permiso le dará mucha libertad a mucha gente y por eso queremos que la mayor parte de las personas que nos oigan pues lo pidan lo hagan porque no queremos que que dejen de pasar esta oportunidad Toñito hemos estado recibiendo muchísimas llamadas perdonen que me estás tomando me estás tomando una llamada aquí que nos está yendo por allá ok y hemos estado sumamente ocupadas porque no damos abasto porque tenemos los que ya están que están llamando para querer hacerlo y tenemos todos nuestros clientes entonces lo que hemos decidido es de que además de nuestras secretarias y lo que siempre tenemos en la oficina tenemos ahora vamos a tener al señor José que se va a dedicar a recibir llamadas de para hacer citas para lo que sea el perdón de Biden para poder entonces darle darle momentos en que podamos llamarles y entonces hacer la evaluación del caso y las llamadas pueden entrar desde la mañana hasta las 8 de la noche y pueden hacerlo hasta los sábados pero después entonces tenemos nosotros que hacerle una evaluación a cada caso y por lo tanto queremos que esas personas pues tengan ya una cita para hacerlo porque si no está demasiado confuso la situación y es muy importante que haya esa evaluación porque siempre hay cosas que tenemos que preguntar y hacer sobre el caso individual no es nada más decir ah sí sí llenan los papelitos y ya mándenlo así que en eso estamos y verdaderamente pues queremos tratar de que la mayor cantidad de personas posible puedan pasar por el proceso tanto los que ya son nuestros clientes como las personas que están interesadas y nos están llamando porque todas las personas tienen que pasar por esta evaluación del caso no antes de mandar su solicitud no es así tú sabes tú sabes que para nosotros es sumamente importante no es el decir ven y hace este papelito sino es cuéntanos qué pasó cómo fue que entraste dónde estuviste cuánto tiempo has estado aquí qué hiciste te pararon en la frontera no te pararon porque todas esas cosas pueden llegar a ser parte del proceso lo que ellos usen cuando entonces estén viendo la solicitud de la persona aunque se supone que ya sí saben que la persona vino entró ilegalmente pero vamos a poner no es lo mismo haber entrado ilegalmente una vez haber entrado ilegalmente más de una vez entonces tenemos que saber más o menos qué es lo que está pasando con esa persona antes de decirle sí, sí, hazlo y la persona y la persona que lo haga tiene que entender el riesgo que va a tomar si es que tiene algo que pudiera salirle y en el caso de los que han estado aquí ya indocumentados y que sabemos que han estado indocumentados más de una vez es decir que entraron más de una vez algunas de esas personas estuvieron hasta en la corte con jueces haciendo ya pasos de deportación entonces esos grupos se tienen que dividir porque cada ellos van a a tratar a cada uno de esos grupos de una manera un poquito diferente aunque han dicho que quieren ayudar a todos los que llenen los requisitos pero como nosotros somos abogados pues tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender el proceso lo que tiene cada cual antes de decirle qué es lo que tiene que hacer y lo que tendría que hacer si es que alguna de estas otras cosas están en su pasado nosotros tomamos eso muy serio porque seriamente porque no es nada más decir haga esto llene los papelitos y ya para nosotros el hecho de que puedan llegar a hacerlo y hacerlo bien y salir bien de todo es lo que más nos interesa y también pues a veces hay que dar malas noticias o hay que decirle mire este proceso para usted va a tener estas otras como yo digo siempre las arrugas va a tener otras cosas que se van a tener que tratar pero no decirle no sí 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 vengan háganlo y llenen los papelitos y ya y va todo y paguen y ya no 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 entonces por eso es que tenemos que tener un poco de orden y ahora el señor José nos va a ayudar en eso porque entonces le vamos a poder poner a las personas en citas específicas aunque llamen a la oficina cuando sea que llamen se le va a poner se le va a dar citas para poder tener esas conversaciones más como siempre lo hacemos pero de una manera más organizada y así también entonces poder ayudar a más personas que no son nuestros clientes en este momento y a seguir ayudando a los que ya tenemos como clientes algunos vamos a tener que decirles que van a tener que ir a la corte de inmigración porque hay algunos que entraron los arrestaron fueron a corte le dieron una orden de deportación pero entonces no se fueron ya han estado aquí todos estos años sin entender exactamente qué van a hacer y esas personas este programa los puede ayudar pero van a tener que dar un pasito más que es el tener que abrir lo que hubiera sido ese caso que se quedó se supone que cerrado pero que ellos no se fueron tienen que abrirlo para que entonces el juez le dé la autorización a inmigración a poder entonces procesarlo es un paso que para muchos van a decir ay pero no queremos hacerlo pero es que va a ser un paso que se debe dar porque antes en los años ya anteriores era una cosa que pasaba a cada rato cuando uno estaba en el proceso de deportación pero vamos a poner uno se casaba con un ciudadano estadounidense entonces uno iba y se lo decía al juez y el juez le decía bueno entonces te voy a dar tiempo para que hagas el proceso de que tu esposa te pueda arreglar y entonces se cierra el caso de inmigración aquí en la corte y tenemos que volver a entender esas cosas porque ha habido ya muchos años casi 10 años que la gente no ha tenido que ir a corte a hacer nada de eso pero si se puede hacer y son procesos que están ahí para ayudar a las personas no para mandarlos porque uno quiere ya deportarlos sino es porque existen maneras de hacer cosas cuando uno tiene esos problemas como es el hecho de que te hayan dado una deportación y que no se hayan ido y también para aquellos que entraron a los Estados Unidos más de una vez ilegalmente y que pues no les sale el hecho ese de que nada más vinieron una vez y que pueden hacer el proceso de lo que le llamaríamos el proceso normal de casarse con una ciudadana estadounidense y poder ir a Juárez a terminar su caso esos no pueden hacer eso tampoco así que entonces tenemos que poderlos dividir en esos grupos para poderlos servir mejor poderles dar la atención adecuada y que sepan en lo que van lo que van a hacer nos preocupa mucho mucho el hecho de que haya mucha gente que nos está diciendo que ellos están haciéndolo por su propia cuenta o lo están haciendo con algún amigo que se ha puesto a leer las instrucciones y está tratando de ayudar porque el problema con esto es de que de todas maneras quiero que entiendan que cuando llenen alguna solicitud para cualquier cosa que da inmigración ya uno se está entregando a inmigración entonces ellos van a hacer lo que tienen que hacer en este caso para los que puedan ayudarse a través de estos procesos lo van a ayudar pero si uno no lo hizo bien o cometió un error o hay algo más en el caso de la persona que se tiene que saber y no lo saben y mandaron los papeles pues ya también uno se entregó a inmigración entonces hay que tener mucho, mucho cuidado y nosotros Ana Yacine y yo tomamos esto muy seriamente y tenemos que hacerle, darle la misma calidad de atención a cada persona que llame y que quiera hacer el proceso con nosotros ya los que son nuestros clientes nosotros los tenemos como nuestros sabemos dónde están con lo que tienen pero si es una persona nueva hay que tener esa evaluación y tenemos que atenerla no importa cómo lo hagamos y por eso queremos que por lo menos de esta manera el señor José nos va a dar la lista de las personas que necesitamos llamar que no necesariamente ya están con nosotros le iba a decir que se escucha como que hay personas que tienen miedo a que los republicanos puedan cancelar este nuevo amparo lo que hemos venido platicando en caso de que gane pues el señor Donald Trump bueno la verdad tú sabes que ya lo hemos dicho ellos tienen miedo y nosotros también porque si gana Trump vamos a tener un gran problema porque Trump está diciendo que él se va quiere deshacer de todos los que no sean blancos de ojos azules de descendencia europea es decir que tenemos muchos problemas que si gana Trump a mí me da mucha hasta cierto punto mucha pena el oír a veces por televisión a muchachos y jóvenes sobre todo los jóvenes latinos latinoamericanos mexicanos cubanos centroamericanos que dicen que ellos quieren a Trump yo no entiendo exactamente cómo ellos pueden decir eso porque Trump no quiere a ninguno de nosotros aquí aún aquellos que hemos estado ya casi toda la vida no nos quieren y ellos tienen ya planes les gusta la mala vida tienen planes de sacarnos patadas a todo el mundo aquí y entonces pero vemos a un montón de latinos que están diciendo que van a votar por Trump entonces pues yo no entiendo eso y verdaderamente si lo hacen ellos mismos se están poniendo la soga al cuello porque no crean ellos que después que ya tenga el poder ese señor que es un bárbaro este va va a acordarse de los que lo ayudaron al contrario deberían pensar en todos los que estuvieron ayudándolo la última vez que ahora todos esa gente están o en la cárcel o si fueran eran abogados les quitaron las licencias porque todos se metieron en cosas criminales y el único que salió que ha salido todavía que no es invicto porque no es que le hayan dicho es un criminal está acusado y sentenciado según los jueces pero como era presidente pues han tenido que dejar a ver si si algún porque la Corte Suprema le ha estado porque la Corte Suprema tiene dos jueces de la Corte Suprema que lo ayudan a que no puedan darle como el castigo que le están dando a todos los demás pero ese señor verdaderamente debería estar en la cárcel y lo voy y lo digo y lo sigo diciendo abiertamente porque es la verdad uno nunca puede hablar de mentiras uno no puede yo no puedo estar diciendo cosas que sean mentiras para mí lo que ese señor es un Hitler es una persona que es un bárbaro es una persona que no siente por los demás es lo que quiere su poder y su dinero y él sigue con eso y le dice lo que la gente quiere oír eso le encanta estar endulzando el oído a los que él quiere endulzar pero a los a nosotros los regulares no somos personas comunes y corrientes que tenemos que estar viviendo aquí en Estados Unidos porque ya somos aquí si estamos ya somos ciudadanos estadounidenses o tenemos doble ciudadanía con más razón tenemos hasta una responsabilidad de ver que no hagamos nuestro voto que sea una cosa negativa para este país al contrario entonces pues este proceso con este señor Trump ha estado muy 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 problemático problemático porque divide mucho pero al mismo tiempo uno se da cuenta que a veces a veces yo oigo a las personas hablar como si él fuera no sé como si fuera un rey como si fuera como si fuera muy inteligente y es el hombre más ignorante que ustedes puedan encontrar habiendo sido algún jefe de gobierno pero si es multimillonario él si se hace creer que él es una gran cosa y siempre está acusando a diferentes grupos que si los que si el gobierno que si este que si el otro hicieron esto hicieron lo otro y todo lo que dice es mentira entonces claro nosotros todos estamos trabajando haciendo nuestra vida viendo las cosas como la tenemos que ver los que estamos aquí haciendo una vida normal pero ese señor ya ya ha dicho no por mí pero por cientos de miles de personas que hubieran sido republicanos que han sido republicanos toda la vida y que están ahora tratando de ellos mismos organizarse para no votar por el señor Trump y tiene una sobrina que es psiquiatra y todos los días está diciendo en la televisión que él es que está loco que ese señor como una psiquiatra ella puede decir que ese señor no está bien que no está en sus cabales y que y que lo que tiene es como no sé un complejo de de grandeza que él quiere ser hacerse parecer como que él puede hacerlo todo y es un tremendo mentiroso pero bueno eso lo tenemos que ver aquí en una democracia todo es por el voto la cantidad de gente que salgan a votar a favor y en contra y ya después pues no podremos nosotros como ciudadanos hacer más y el país pues se tendrá que si él sale como que él tiene la cantidad más grande de votos pues entonces él sería el presidente pero va a ser un tremendo problema para todos nosotros que no somos nacidos aquí en los Estados Unidos y que no somos necesariamente obviamente blanquitos yo tengo los ojos verdes pero mi mamá tenía los ojos bien oscuritos y mis hermanos tienen los ojos bien oscuritos y la verdad es que para mí esto sería como el desastre de los Estados Unidos que claro hay muchos ajá dime es que no solamente sería porque como como comunidad latina perderíamos muchísimos cambios positivos a los que hemos llegado y que todavía falta sino que se está amenazando como usted bien menciona con deportarnos a todos incluso a los que son naturalizados incluso a las segundas terceras generaciones de estadounidenses nacidos aquí en Estados Unidos pero que sean de algún origen que no le guste a Trump que sea que no sea caucásico como él blanco como él ya lo advirtió él lo dice una y otra vez que va a ser mucho más duro el operativo que se implementó en tiempos de Eisenhower así que en esos tiempos deportaban a quienes no fueran blancos estadounidenses nacidos aquí en Estados Unidos pero que tenían apellidos de origen hispano que tenían rasgos que no eran caucásicos esos eran a los que deportaban y bueno pues ese es mi mensaje eterno para los jóvenes de los que usted habla a los que les gusta la mala vida que dicen yo voy a votar por Trump pero como vas a votar por él que te quiere deportar a ti no se dice se creen dicen no es que yo ya soy estadounidense si pues él no te considera estadounidense carnal yo lo que quiero pedirle a ustedes que por favor llame asociados de México para que se protejan llame este teléfono que aparece en pantalla marque por favor al 773 847 6465 para hacer una cita y protegerse no solamente con este alivio migratorio que proporcionó el presidente Biden usted podría no saberlo y tener alguna forma para hacerse residente permanente y después ciudadano estadounidense porque si aunque nos amenace este cuate de que nos puede pero bueno va a estar más difícil si al menos tenemos la residencia permanente o si al menos tenemos la ciudadanía hay que seguir luchando hay que protegernos marque usted por favor al 773 847 6465 si usted busca a las abogadas desde cualquier parte de los Estados Unidos o de México lo van a atender y no le van a cobrar por las consultas por teléfono no le van a cobrar hasta que comiencen con algún tipo de tramitología así que márqueles por favor al 773 847 6465 no sé si quiere que vayamos de una vez con los saludos de la semana abogada bueno sí pero quiero que se acuerden que vamos ahora a ese teléfono va a contestar el señor José para que entonces hagan una cita específica para poder entonces de verdad poder hablar con ustedes y tener una cita donde podamos hacer la evaluación así que es es muy importante que es que que llamen y pueden llamar todos los días de lunes a sábado hasta las 8 de la noche pues ahí lo tiene usted que por favor comuníquese con don José con don Pepe que le mandamos muchos saludos bienvenido a la familia de asociados de México y abogada pues que le parece que mandamos los saludos de la queridísima Nayacin Vázquez presidenta de asociados de México y es mire también hablando de de la realeza que sí existe también la reina de la defensa de nuestra comunidad de Sanayacin Vázquez que manda muchos saludos a México por la próxima toma de posesión de la primer mujer presidenta de nuestro país una que votamos millones y millones de mexicanos y mexicanas y que nos da mucho gusto poder compartirlo con usted pide que por favor también le recordemos a usted los horarios como es que han extendido los horarios en tiempo del centro de los estados unidos ahí en los ciudades de México acuérdese lo atienden de nueve de la mañana a ocho de la tarde de lunes a sábado ¿no es cierto Lourdes? es desde nueve de la mañana a ocho de la noche hora del centro de los estados unidos de lunes a sábado exacto exactamente pues sí Toñito así estamos y pues tú sabes que siempre me gusta decirles a todos que se cuiden mucho no se metan en problemas ha habido muchas cosas que están creando problemas gente queriendo pelear con la gente ustedes muévanse lejos de todo eso para que no vayan a ustedes caer entonces con que si lo arrestan entonces eso le daña su proceso migratorio y cuídense mucho y por favor por favor si tienen a alguien que es ciudadana estadounidense y puede votar cuéntenle díganle que necesitamos que voten por la Cámara a Harris para poder por lo menos tener un chance de que este hombre no destruya no solamente a nuestra comunidad pero a este país que después de todo es el lugar donde hemos ahora somos estadounidenses como dobles ciudadanos pero por mí vamos a poner yo lo digo hago por mis hijos por mis nietos porque después de todo ya eventualmente eso es lo que va el desastre que pueda haber ellos son los que van a pagar las consecuencias y verdaderamente no es justo aunque no es perfecto tampoco el país pero bueno todos estamos en eso aprendiendo no es justo no de verdad no es justo a lo que nos están exponiendo puede que ni siquiera esté de acuerdo de esto Trump no man es la cara el payaso que le sigue la corriente pues a los malvadones que están detrás de él y que verdaderamente nos odian a todos los que no pintamos del mismo color que ellos los que somos mire de este color entonces no es justo como bien dice la abogada Lourdes y vamos a vamos a ponernos las pilas vamos a votar nos queda octubre para registrarnos para el voto querida abogada yo la saludo la abrazo la sigo felicitando por no haber perdido un solo caso un solo perdón por es que le digo que es usted la la invicta digo invicta con mis perdones pero ya si todo esto funciona van a haber muchos menos perdones porque van a poder salir ya perdonados y eso es lo más importante que podemos darles así es así que bueno hasta la próxima que todos estén bien la abogada Lourdes Montiagudo a nombre de la presidenta de ciudades de México Anacín Vázquez aquí en Ciencias un abrazo abogada muchas gracias y bueno pues se nos fue el tiempo mire que internacionales estuvimos hoy obviamente desde acá ya les